Es de un cinismo atroz que las candidatas de Morena y el PRD vengan a ofrecernos empleos 20 años después, cuando en los últimos 20 años se perdieron 3.3 millones de empleos. El salario perdió 30 por ciento de su poder y echaron a la calle a 2.4 millones de pobres. Óigalo bien, 2.4 millones de pobres. Entonces, mandaron a nuestra querida Ciudad de México al penúltimo lugar en competitividad. Somos la primer ciudad en percepción de corrupción, que es su sello.